Ay, mire tu foto en la nevera, la gente que me hicimos en noviembre, su ojo río al descubrir dos mil maneras para quererme. Qué precioso. Hoy, como cada tarde he imaginado, confieso que me haces tanta falta para decirme todo a esa ría, para escucharme con una guitarra, sentado por tu taza de café. Yo reí porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste y aún todo tu seré. Una vez que te me agarra el alma, yo te interesa en mi ser, y como no, serás mi corazón. Y como no, y la noche buena se vuelve a las frías, y en la orilla se caen todas las flores, lo siento que me hablas cada día de mis canciones. Hoy, como cada tarde he imaginado, confieso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado por tu taza de café. Yo reí porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste y aún todo tu seré. Una vez que te agarra el alma, y rompe cada esquina de mi ser, y como no, serás mi corazón. Yo miro al cielo y no me basta, y tus fotos que me engañan, y me centro y te llamas en la tarde para saludarme bien. Un beso que me haces tanta falta para decirme todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado por tu taza de café. Yo reí porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu seré. Eres una mezcla que me agarra el alma, y rompe cada esquina de mi ser, y como no, serás mi corazón. Y como no, y como no. Y como no. Y como no. Y como no.